Desde Wanta, Flor de Retama, señores. Todos a ver, ahí vamos a ver, vengan hermanos a ver, ahí vamos a ver. En la plazuela de Wanta, amarillito, flor de retama, amarillito, amarillando, flor de retama. Por cinco esquinas están, los hinchis entrando están. Por cinco esquinas están, los hinchis entrando están. Van a matar estudiantes guantinos de corazón, amarillito, amarillando, flor de retama. Van a matar campesinos guantinos de corazón, amarillito, amarillando, flor de retama. Huele a jazmines y violetas, amarillito, amarillando, flor de retama. La sangre del pueblo tiene rico perfume. Huele a jazmines, violetas, geranios y margaritas, a pólvora y dinamita. Carajo, a pólvora y dinamita. Carajo, a pólvora y dinamita.